Jugar a perder Cuenta Eduardo Galeano que en la isla de Vancouver los cindos celebraban torneos para medir la grandeza de los príncipes. Los rivales competían destruyendo sus propios bienes, arrojaban al fuego sus canoas, su aceite de pescado y sus huevos de salmón y desde un alto promontorio echaban a la mar sus mantas y sus vasijas. Vencía el que se despojaba de todo. ¡Qué locura linda! La idea de perderlo todo, desposeerse y ganar. Cualquier diferencia con la realidad no es casualidad. La idea de perderlo todo, desposeerse y ganar. La idea de perderlo todo, desposeerse y ganar. ¡Gracias!